Su sudadera para kawama está bien verga mi ma, está chido, te apuesto que los señores que le compran su sudadera para kawama a sus hijos andan descalzos, hasta descalzos y sin playera, pero eso sí, tu kawamota bien protegida con su chamarra, cómo no. Que hola, hace una bandita que tranza, bienvenidos un videazo más, vean nada más donde nos encontramos, parece que estamos soñando mi ma, hemos llegado al mismísimo paraíso llamado Michelandia, el primer mini super de puras micheladas aquí en la Gustava Madero mi ma. Mi santos, así es una realidad, este es un mini super para personas como yo que les gusta destrozarse el hígado, que les gusta ponerse impertinente después de la medianoche, para esa gente que termina durmiendo en casas ajenas un sábado por la noche, para esa gente se hizo este mini super de puras micheladas mi ma, aquí venden todo, todo lo que necesites para prepararte una rica y deliciosa michel, hasta tienen los recipientes mi ma, ahorita van a ver todo lo que hay aquí, pero les espera mucho para toda la bandita que sufre de esa enfermedad que tengo yo llamada alcoholismo. Mis santos, debido al éxito de este negocio, estuvieron que ampliar para afuera y como podemos ver, aquí nos darán la bienvenida a todos los diferentes recipientes que tienen aquí para prepararte una michelada, allá los veremos más a fondo, aquí nos reciben con hartos volt para preparar un rico y delicioso azulito mi ma, que tanto nos laten, popotes y el clamatito que no puede faltar para toda esa banda que le gusta su michelada con clamato cuando está en cruz, a mi la neta no me late wey, a mi siento que le da un sabor como a comida mi ma, como que le da un sabor a guiso wey, y yo lo que menos quiero que sepa mi michelada es a guiso. Pero hay mucha banda que son, Tim Clamato ahí que nos comente la banda, si ellos son fanáticos de este que es el clamatito original mi ma, es lo que nos da la bienvenida, pero aquí ya como pueden ver está todo lo demás papi. Aquí tenemos todo tipo de escarchados wey, toda una pared llena de escarchados mis santos, este de limón, de mango, naranja, este se ve chido wey, el pop glow, mira mi ma, ahorita le vamos a preguntar compa de que se trata esto, porque vimos en un video de este negocio y nos llamó la atención venir en un video de, ¿cómo se llama el pop? del Tuki Show, del Tuki Show, el Tuki Espectáculo, un saludo al buen Tuki Espectáculo, y en ese video el compita del lugar está explicando que lo más novedoso de las micheladas, todo lo de tendencias llega aquí primero que a cualquier otro lado, y pues nos empezó sorprendiendo porque este yo nunca lo había visto, el pop glow, un escarchado como brilloso, se ve como con glitter, ¿no vi santos? Parece algo así como, más como un labial brilloso o como una sombra, pero pues ya vemos, ya veremos que tal se ve, vamos a abrirla a ver que tal, está por dentro, no se ve chido eh, con una michelada bastante fresona y huele bien como a cerecita, y también de este brilloso hay en color azul mi ma, también está en moradito, en fosforescente y en rosa wey, para ahorita que se viene de moda todo lo de Barbie mis santos, para el estreno de Barbie, esta arte ha sido una michelada Barbie, ¿cómo ves si la hacemos mis santos? Nos llevamos todo para hacer la michelada Barbie, pronto aquí por este canal ustedes la van a ver, este ya se va apartando de una vez, me lo llevo para el carrito, que miren aquí tienen sus carritos mi mai, mira wey su carrito de miniatura como el de ahorrera mi mai, como el de ahorrera pero miniatura wey, vamos a echar aquí este que es el primer artículo que llevaremos, para que usted vea próximamente la michelada de Barbie, aquí en este canal, va a ser una verdadera delicia, muchas gracias, después de ese escarchado brilloso pues ya vienen todos los demás los clásicos, ¿no? Aquí tenemos el de tamarindo wey, pero tiene, me sorprende wey que tiene un chingo chingo de escarchado wey, imagino que se le han de vender bastante, y ahorita que estamos aquí grabando el video, es un viernes, y pues es el mero día en el que a todos se nos antoja venir a armarte una micheladita, o los ingredientes para una micheladita, y pues hay un flujo de gente constante, la gente está muy chido, y mientras nosotros les vamos a seguir enseñando todo lo que hay, ya hablamos mucho de los escarchados también, ahí arriba tienen esto que, a ver, pregunto, ¿qué es wey? ¿Esto qué es Manix? ¿Todos estos que están hasta arriba? Son jarabes para bebidas. ¿Para la tos? Para todas las bebidas, son de favores, son jarabes de cocina. Ah, wey, ¿y sirve también para echarle como a la micha y así, o puro trago? Para el pulquito, dice el jefe. Para el pulque, para la michelada, para todos, sirve aquí uno de liche, un sabor bastante raro, mi madre señor, ¿no? Es como para darle color a la bebida, ¿cómo está el... El color, sabor, y le vas a dar este efecto, efecto aperlado. Hubiera hecho efecto aperlado que va a tener, ¿dónde nos la llevamos para la michelada de Barbie, no mis santos? Esta va a estar bien sabrosa, azulito, igual azulito brilloso, wey. ¿Y estos qué precio tienen, mi carnal? Estos los tenemos en 100 pesos, 95 por caja. Ah, wey, también desde mayoreo, wey. A esta bandita, si tienen algún negocio de michel, ya saben que aquí con mi carnal pueden conseguir también de mayoreo. Nosotros nos vamos a llevar este, a ver qué otro sabor se nos pega, mi madre. Y santos, aquí abajo de los escarchados, encontramos aquí nuestros tarugos, mi madre. Los mensitos, wey, los tontitos, unos tarugos que nunca he visto unos rosa, wey. También se van para la michelada, ¿no? Hay que llevar todo para la michelada de Barbie, mi madre. Esos días que amaneces crudito, mira, mis santos, te saca tu jugo sazonador, mi madre. Tu salsota, tu tajina, no, 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 que tienen todos estos carnales, wey. El polvito acá suelto, mi madre. Está bien chingón. Estos van para adentro. Y para continuar con la tendencia, mis santos, mira, como quedan estos de corazoncito ahí. Ja, 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 ja. Jale, eh. Este va a ser el bueno. Aquí estamos en medio de la sección de gomitas, mi madre. Estas no son para michelada, pero yo me las voy a llevar porque soy adicto a estas gomas, wey. A las de gusanito de mi morita. Bueno, ahorita aquí voy a escoger unas que traigan más las naranjitas con rojo, que son mis favoritas, mi madre. Este es el extremo de naranjitas con rojo. Las que no me gustan son las verdes, wey. Esas son las que más detesto, wey. Saben como, haciendo que me saben como a jabón. Pero vale la pena comprar toda la bolsa para llevar, para llevarme las demás. aquí donde agarré las las gomitas es como una islita de pura como mitad de gomitas wey botanas tiene un poco de cacahuates papas pero sabemos que aquí en este país y principalmente en esta ciudad se usa mucho la gomita en la bebida hemos implementado eso desde hace algunos años así que si vendes tú micheladas es imposible que no vendas alguna gomichela ahí en tu negocio así que también aquí tiene todo tipo de gomitas como de naranjita y tenemos todos los dientes que se ven como cada vez más realistas wey como que de dientitos de encía y eso hace que se tanto que más parece como dientitos de ratón y también está el ajonjolí y yo no soy team ajonjolí no hay cosa que más me haga enfadar que le echen ajonjolí a mi michelada pero pues en gusto se rompen géneros aquí también venden su ajonjolí que insisto yo yo no le pongo a mi michelada si no es mole para que la andes poniendo ajonjolí la michelada va con sus miguelitos hasta gomitas yo te lo permito pero el ajonjolí si ya se me hace algo fuera de lugar aquí también lo tienen para todos gustos de aquí eso sí este lugar tiene para todo tipo de micheladas o tragos que quieras vender wey de todos colores y sabores aquí van a encontrar y vamos a seguir con las novedades mis santitos aquí tenemos estas que son las bubas explosivas de mike estas nuevas explosivas que hay diferentes sabores y colores me dice el compa que estas son las que están vendiendo bastante ya tienen sabor a chicle con algodón de azúcar esto es chida no puede saber bien aquí hay un poco de cerezas también que vemos últimamente como a los tragos fresones en el barrio les ponen sus cerecitas y aquí lo que les mencionaba hace rato los sazonadores el lo del libro de texto me lo que se usa aquí la canasta básica para tus micheladas está la salsita escarchados el sazonador jugo magui me hay que es un poco de crema de coco para las piñitas coladas más sonadores y más diferentes escarchas además de un poco de chamoy hay de todo tipo de miguelitos de little mike me está el libro de mora azul unicornio tamarindo miguelito dulce pelonchas descuince para toda esa banda que le gusta comerse los escuincles aquí hay picafresa natural sandía tajín mango chamoy chamoy fresa mango piña neta neta aquí todos los sabores que te imaginas los vas a encontrar hasta los que no te imagines cuál es tenemos para la michelada de barbie mis santos este natural luego rosita el descuince también luego rosita y siento que puede saber bien o el picafresa le pedimos un poco aquí de picafresa y este sí me lo voy a llevar para mi despensa y may el de pelonchas y el de escuincle mis santitos aquí ya llegamos a este lugar especial que es donde tienen todos los recipientes para prepararte tu traguito tu michelada tenemos aquí estos de calavera el barril aquí del chavo piñita el bobo esponja rosa es el chilo esponja güey de varios colores es el chido te acuerdas que alguna vez preparamos el trago llamado el bobo esponja mis santos en el canal si no lo han visto vayan la ver aquí en este mismo canal con certificado de humildad estaría toda madre de crearlo hay como para un videíto corto con este este envase que se ve bien fresón tenemos aquí un poco para los amantes del fútbol americano güey unos ovoides mis santos unos ovoides hecho cilindro para tu michelada al igual que tu ice tu cono de helada güey la famosísima y ya clásica licuachela está el pelón de barbie el rotoplast de barbie aquí el latón la este que es como un cilindro de letra b y una copita hasta atrás bastante perrón aquí tenemos el culo de barbie y todos se ven chidos para nuestra michelada de barbie como ves este de la letra b y este se ven chidos así que me los enseña y para ver cuando llevamos hasta la copita hasta atrás se ve chida la pelón también es el mismo va a ver dos latas más está la letra b por favor que será mis santos esponja el de esponja está chido el para amarillito sino del color que es el bode esponja la piñita se ve como para hacer una bebida también contorrona no que como para ponerle las cosas arriba una piñita a las rositas atrás también se ve chida que más mis santos con esto ya estamos bien surtidos como ves muchas gracias maníxel chulada este es afonjoli caramelizado pero de sabores es lo nuevo que tenemos que nos está llegando a la pecosita granel original no mames güey pero los azulitos neta es tratamos de ir innovando siempre siempre eso está chido nuevo de siempre entrar a la tendencia no carnet que no que vayan en otros lugares si entiendes y también que la gente que viene que nuestros clientes pues sean diferentes si eso está chido les conviene que les vaya que les vaya bien a ellos para que venga a comprarte más seguido de la página no sea que sea la envidia del barrio no me gusta nada pero hay que probar este con la michelada de barbie y eso también ahora tengo una michelada escarchada con este los chasulitos tienen las panteras todo eso que es la pantalla de la pantalla es que lo preparan diferente en diferentes lados pero por ejemplo es un sirope ya sale de algodón que llevas frambuesa con refresco de ameyal que es el rosa al ameyal si le dices un poco de le pueden ponerme agua mineral por rosa que contamos también con bol rosa este ya sea de tu agrado si le pones ginebra jota o roncito también también a presupuesto bajos cañita de oro a huevo carnal nos vamos con varias recetas de aquí güey no se ven chidos de aquí nos vamos a llevar más cosas todavía que nos enseñan del carnal porque está muy perdón tú por cual te animaste mis santos yo me llevo el de chipeleta pica fresa ahí está carne no sirve en rayados mis santos se puede ser que llegaron los santos reyes soy mi mike mis santitos ya llegó la hora de pagar aquí adelante adelante a lo pues mis santos ya hay que enseñarles todas nuestras compras aquí a la bandita es este sazonador no web cubana este para echarla tu michelada nos lo voy a probar y sabe de pocas pulgas este vime al igual que los escarcha ditos que nos dio que están riquísimos la neta como ese de chipileta nunca lo había probado está está bien pero de chipileta de pichileta dice aquí mi comadre la pichileta una de pichileta una de piña aquí el de barbie este bien fresón como para llevarte tu mojito a la la seco mima y nada va llegando güey bien fresco güey estos me latieron bastante también están chiditos para la michelada una que vamos a preparar y este bobo esponja ahí pronto lo verán en tiktok no mis santos y en demás redes sociales y en demás redes sociales que se inventen el bobo esponja para todos ustedes que no lo han visto nuestros pecocitas esto para nuestra bebidona de barbie nuestros miguelitos sueltos y está chido güey lo que esto siempre tiene que estar en tu casa te gustan las micheladas o no eso le pones a tu frutita güey a cada dos tres cosillas hasta luego yo que ando de monchoso güey hasta solo alguien me he hecho mi manita con los viejos tiempos miguelito aquí en la mano ahí está otra vez miguelito ya que mi mano está bien babeada ya después ya me paro a pasearme no eso también están perronas güey esto nunca las había visto ya pues tienen próximos vídeos les contaremos a qué saben estas las bubas explosivas nuestro ajonjolí de sabor que es que sabores están con juli rosa de chicle sabor a chicle mime tenemos aquí nuestros taruguitos nuestros taruguitos rositas y nuestras gomitas para la michelada de barbie estas de corazón y estas que son para mí para botanear eso es todo lo que compramos ahorita veremos cuánto es el total de nuestra compra pero eso sí ya nos vamos bien surtidos de aquí misma y para todas nuestras micheladas es para pasar un salero medio kilo de limón y a pistear 1300 de toño a huevo voy a empezar como el güey el español que empezó oye pero del vídeo son tanto güey no había dos disfrutidos yo creo que con esto para si no es negocio güey nada que nada más son para consumo personal si todo era medio añito un añito tomándole seguido bueno te salen aproximadamente unas 40 bebidas no había me imaginé ya me imaginé me imaginé una gorrita a jale a huevo si me está chido aquí con la imagen igual de mi carnal el arte yo me la pondría pero me veo bien desagradable con cachucha güey me veo bien desagradable si de por sí así ya más tarde señor que estoy trabajando más tarde señor adelante nadie se te va a parar ni las moscas pero te lo agradezco bastante está muy chida carnal muchas gracias así que ya saben aquí hay precios bien chingones llevamos hasta nuestros vasitos llevamos de todo aquí para hacer un parrandón no se pierdan el próximo vídeo donde vamos a hacer la michelada de barbie y ahorita nos despedimos como dios manda pero mientras nos llevamos todo este cotorreo aquí es como es para las micheladas te carga con gusto uno pero fuera el garrafón ahí estuviera haciéndonos uno pendejo va pero aquí si le cargamos mis santitos hemos llegado al final de este vídeo aquí en michelandia pocos lugares más en tan feliz como este lugar que tiene todo para nuestro alcoholismo ya saben dónde está manita estamos aquí en la calle de zacatecas número 127 aquí se abre de lunes a domingo todos los días de lunes a domingo nada más que el domingo cierran antes a las 5 de la tarde si no me equivoco todos los demás días de 11 a 8 de la noche para que vengan aquí a comprar todas sus cosas mi carnal muchísimas gracias a toda máquina y qué bueno que la banda te compra mucho que es muy buen precio y muy buen este de michelandia para seis chelas ya trae todo ya bien preparado estas dos la de la conjolí el miguelito la banderilla todo ya trae nada más para que no más de una vez se estrenan hoy mismo muchas gracias luego nos vemos en la nueva sucursal carnalito a esta bandita nosotros pasamos a retirar pero ustedes sigan echando aquí el certificado de humildad no olviden dejar su like suscribirse suscribirse no les quita nada mi manera son tres segundos en lo que se suscriben le presionan un botón y aquí los espero ahí están cortos y suscribieron dejaron su like comenten el hashtag para este vídeo cuál es mi santos hashtag michelandia no hashtag michelandia para que sepamos que llegaron hasta el final de este vídeo y les demos un corazonzote como agradecimiento mis condenados no se pierdan el próximo vídeo de la michelada de barbie no se pierdan el próximo show titulado me partieron la mandarina en gajos quedan pocos boletos en ciudad de méxico boom stand up bar este 29 de julio sábado 29 de julio ahí nos vemos y ya nos vamos mis santos porque tenemos un pendiente a acabarnos este six de micheladitas que nos regaló mi carnal nos vamos a la tiendita de may y a ser felices ya con esto ya hasta puedo armar un negocio va carnal con esto ya igual hasta ahorita nada vamos por una mesita y aquí empezamos a vendernos por un six una mesa y aquí empezamos a vender al lado mis santos como no y y y y y